Un convenio entre la Municipalidad del Departamento de Las Heras, de cooperación con el Fondo Vitivinícola y con Aeropuertos Argentina 2000 para la difusión y promoción turística, cultural e histórica del Departamento Lacerino. Lo cuenta el Intendente Daniel Orozco y el Gerente General de Unidad de Negocios Oeste de Aeropuertos de Argentina. Los beneficios de cooperación son fundamentales. Acá insertos, bien te lo puede decir Sergio posteriormente, pero hay más de 2 millones de pasajeros y más de 4 millones de personas que están circulando acá por año. Así que imaginate, tenemos un informador turístico que no solamente representa la parte de la acera, sino a toda la provincia de Mendoza. Pero lo más importante de todo es el hecho del esfuerzo que ha hecho Aeropuerto Argentina 2000 y el Fondo Vitivinícola para insertarse y estar dentro de nuestro municipio, que es el lugar, diríamos, donde estamos trabajando. Tiene mucho sentido trabajar juntos, trabajar juntos por la cultura, por el turismo, por la industria de la provincia. Estamos aquí con un representante de la industria, un representante de los bodegueros. Es nuestra cultura, es nuestra intención y es nuestro propósito estar en Argentina, como Aeropuertos Argentina 2000, y en Mendoza particularmente, facilitando esta conexión de personas, bienes y culturas. Esa es nuestra forma de existir y nuestra forma de colaborar a un país mejor. Nosotros, como actividad vitivinícola, siempre vimos muy importante estar presente en el aeropuerto, por eso se estableció acá en el predio del aeropuerto un viñedo. Y todos los años el Fondo Vitivinícola realiza la fiesta de la cosecha. Este año, gracias a la ayuda de la Municipalidad de las Heras y de Aeropuertos Argentina 2000, vamos a poder realizar la fiesta de la cosecha como siempre.